Este fin de semana largo Acapulco lució lleno. En las playas se observó a los turistas disfrutar de las maravillas que este puerto ofrece. A la orilla de la playa los niños jugaban en la arena, los adultos se relajaban y unos más aprovechaban el sol para broncearse. Bien a todas, bien, nos tratan bien. Súper accesibles, muy bien, ni se pareció que estuviera bótis aquí. Acapulco siempre reactivándose y así debe de ser. Este domingo, segundo día del fin de semana largo con motivo del natalicio de Benito Juárez, la ocupación hotelera de Guerrero alcanzó el 88.8%, destacando Acapulco con un promedio general del 92%, seguido de Ixtapa con el 90.5% y los pueblos mágicos de Cihuatanejo y Taxco con 77.2% y 74.8% respectivamente. A la fecha, Acapulco cuenta con poco más de 8.300 habitaciones de hotel. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.